a todos que tal estáis amigos estamos aquí en los sims 4 y estamos en el juego base y no vamos a hacer los deleces por por esto mismo hay un pack gratuito que es el de fiesta este que lo vio en navidad pues que no somos la empresa ladrona pero tenemos 20 20 pavos 40 60 razón no lo entiendo 80 75 90 90 105 120 130 y ya está no había ninguno y los otros son de accesorios 130 pavos en estos años no notáis como que os duele el corazón y todavía faltan de las mascotas por lo menos no van a meter seguro en esta que han dicho de que los fans que quieren te juego por dios y tener el de mascotas y en vez de un caballo pues te meten yo que sé tener aves y sus pa qué coño quiero esto y la pisa se moverá a cagarte y tienes una paloma entonces cagas a la gente si esto 3 de expansión 4 de contenido y 10 de accesorios y uno gratuito no gratis vamos a jugar esto el mejor capítulo siempre es al final al principio porque te sale esta puta mierda para el despojo humano que dice yo yo le doy aleatorio hasta que vea una cara normal no notáis como que como que vuestro como por dentro os movís coño me suena alguna alguna serie hostia este es dayo claro soy puto dayo tío soy puto dayo tío es dayo bueno quitando esto dayo guiri dios antonio recio coño había un pavo del pp javi maroto parecido quitarse del este y le pon un negro otro negro se no está ni tan mal voy a poner esta cara porque si no me he metido medio capito te acuerdas que el mío era todo topamorfo como que tenía problemas en el pecho y este tenía el pecho muy metido para adentro como que un puñetazo sí sí que parece que tenía ahí todas las yo tendría que ser adolescente pero en verdad soy joven vamos a hacernos jóvenes este era en el que yo me asuste porque la cara que tiene no es ni medio normal mirad esto mirad esta cara tío mirad esto vosotros lo veis normal no está en los sims 3 eran las caras eran extrañas pero es que en estos dos miedos hay mucho miedo yo no entiendo lo que dice por si me estoy preguntando enseña esto lo de metieron en los sims 4 esto que puedes hacer que tenga el físico por ejemplo de un femenino para hacer gente transgénero bueno eso es lo que yo pienso sí porque puede ser masculino pero puedes quedarte embarazado sí preferencia de ropa esas cosas oye tú cuando has perdido el pelo en cuanto no has cambiado el sexo el físico tío hola como te llamas yo no pero no vamos a pillar yo tío porque no tío es el mejor apellido del mundo si quieres llamarte cipotón lo dejamos para luego mickle mickle ya se lo que quiero ser aspiración ante tengo aquí ser puto amo y ahí está mi cara así en un pedestal con diosas arrancándome el ego y lo tengo bastante bajo hoy lo tengo bastante bajo tipo de periodistas tipo este como la de dan machi o un poco más reales me vale cualquiera comida me está llamando gorda la cara que puedo ponerme es que siempre tengo la duda fortuna así bastante más materialista un rato bastante largo creatividad las ideas que se ocurren no son y medio normales y conocimiento ordenado eso a mí me quitas el hardware me quedo con lo demás cerebrito no te vas a ser el vídeo jugador no son mis cojones tú aburro genio musical fortuna fabulosamente rico adonde una mansión yo ya vivo en una mansión claramente qué hago tío deportes ahora mismo familia no gracias cuenta levantarse a la cama como deporte autónomo grande como que es gigantesco es súper súper kawaii es jodidamente grande para lo que su cuerpo popularidad te puedes hacer comediante si menos mal que nos brindan con estas opciones gratis si hay una habilidad que es humor tumor que me crece a mí cada vez que veo el estudio en el que el fabulosamente rico claramente rasgos me voy a hacer primeras a este friki de primeras vamos ni no me lo pienso dos veces y luego siempre malvado si me quiero también niño fóbico también no me gustan los niños los putos que de gremlisco y cortos de ningún y corto pero es que soy yo uno de ellos me cago en la puta todos emocionado melancólico no activo salvo la salvo la de matilda la directora que no fue niña nunca según ella activo soy youtuber que te esperas que sea activo o algo alegre a veces me quiero modilo así que no creativo es posible si la respuesta es a veces genio no guasón hay el guasón con gatubero en la ciudad gótica que te irritabas con facilidad puede ser irascible pero no melancólico es posible por favor podéis dejar de hacer estas descripciones de mis cojones sólo poner el pene muy fuerte en la mesa así amante del arte no lo entiendo bibliofoló no sé leer tú crees un bibliófilo que ya le hemos dado que si gastrón o como cuando comen buena comida no yo como yo cuando sé cómo soy feliz me lo menos este es el de los de música no hay mi dulce gitana es perfeccionista no ambicioso estados de humor intensos con la triunfa negativos cuando fracasa pueden disfrutar sesionales es que los sims tienen una forma muy extraña porque es materialista entonces al día si no han comprado algo se sienten mal yo soy material yo soy muy materialista y no me siento mal por no comprar ese sería más bien derrochador o retrasado mental también cleptomano no porque si fuese esto me de lo torpe que soy es no puede ser cleptomano y torta a la vez así que bien me encanta la forma de disimular increíble nunca hubiese sospechado de él es no es puta puta escoria fan aire libre en los instros como que había más características verdad y me triste de dejar elegir 5 o 6 si no recuerdo más guarro verlo el juego este lo tenemos de 2014 de que salió soy guarro diría yo pero no tanto al hecho de antes del guarro es que no eres limpio es que es un término medio dio término medio pues me da pese a limpiar pero al final hay que hacerlo ya está es eso es andar con la polla del agua la cuenta uno de sus deseos es comprar juguetes loco mucho un buen rato pero no no hacer esto por la calle no hacer eso en la calle pero bueno pulcro ahora mismo que te imaginas pues porque tú puedes ser limpio de la hostia pero vago porque torpe estoy feliz pero enojado estoy feliz y enojado miguel es que me cuidaba de 5 cogería 4 malas en una buena anticompromiso si bastante día yo alta un chino miguel una chinita bueno celoso no coleguita extrovertido esto que es esto que es esto que es sufre un descenso más rápido de su nivel de interacción social si yo voy a aguantar meses sin hablar con alguien chaval si práctico esto es claro si youtuber a ver familiar si sobre todo eso malvado si mezquino un poquito es como cabroncete o algo así no mal morado pasando el otro le tiras en la calle le cagas en el pecho y te vas corriendo eso más que me sirve sería malvado pero bueno o hijo que tienes un problema en la cabeza el niño fóbico se me entran ganas de darles una paliza solitario pero puedes que no te cierres te pusiste glotón y y materialistas es materialista cada dos partes está saliendo una mierda de estas cuánto llevamos ya 10 minutos increíble la mierda es que hay muy poco eso soy yo muy pocos si 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 en los sims 3 había más ehh incluso en el medieval que ya has de ti joder el medieval incluso tenía esta historia y todo no? los sims medieval y tenías 3 rasgos o 2 y un rasgo fatal que era un rasgo negativo si supongo que soy jugador de mi mismo ¿segura en mi mismo no has visto lo que tiene lo que me crece entre las patas? jaja jaja así tipo así es que perfeccionista no soy llamante al arte no lo entiendo jaja lo siento mi cerebro no no llega a eso que gran tutorial eh el de intentar darla aquí jaja 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 cago en dios tutorial con los mosquegamer a veces pienso que tengo ganas de matarme a veces? joder a veces ehh un momento que? que? igual se oye por este ah coño claro es verdad tu crees que le gestionan cerca tuyo? joder joder un video hostia eres más indeciso que un video de una mujer poniéndose en tanga nuevo me cago en la puta es que todo es una puta mierda en los sims 3 eran 5 y los cogía pa 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 ya salías hasta donde estaba salías hasta donde estaban es verdad me cago en dios pero es que jodee me lio filo te gusta leer tio me gusta leer pero es que ya ves que casi ni se hablar yo iba por letras imaginaos mi bachillerato como hubiese sido imaginaos mi bachillerato como hubiese sido imaginaos iba por letras y tiene y esta es una carrera de ciencias yo iba por ciencias y esta es una carrera y esta es una carrera de letras supuestamente es lo interesado creativo voy a coger por esto que has hecho me lo quitaria me gusta más empecemos con la cara a ver ahora es la magia no la cara ni tan mal paso de tocarlo el pelo del gi ponte el pelo del gi el maset maset gi de tu barrio chaval osea a que me pongo ese pelo osea te has dado cuenta de que algo va mal es que mi pelo cuando este pelo es mediano es verdad este pelo es mediano de medio pero este es tan largo los tapones insultados yo antes me ponia este de las leñas es que antes tenia el pelo asi macho ostia que es esto si aparece a paul el de teken es verdad vedeo este diria yo que es el que mas tiempo he tenido en mi vida y el pelo el color de pelo yo creo que esta bien asi es que yo lo tengo mas oscuro osea pero aqui es que no existe el pelo rubio rubio oscuro tio es que es el rubio de tinte asi igual no? si si no veo uno que da el de el de youtuber de class of clans quizas que lo busco no veo uno que da el de youtuber de class of clans en corto tiene que estar este es el pelo de youtuber de class of clans si y de call of duty ya esta barba barba tengo barba pero es muy cortita barba muy cortita no no sombreros cuando te puedes hacer a dar beider el armado es que me jode esto me jode pero me jode esto me jode un puñao mi que es lucha libre osea no de verdad esto me jode un puñao pero un puñao muy gordo eh el hecho de que no esta gordo tu si antes tenias gorros normales si tenias gorros normales ahora tienes mierda osea tienes puta mierda y me jode accesorios hombre uso gafas para el ordenador y poco mas no uso nada collares yo uso gafas para todos maquillaje todos los dias los tatuajes donde se ponen por cierto una buena pregunta vamos intentar hacernos lo mas parecido mirada a misa me … surrounds a misa me co- 달�azs despello r parasado P начинаo wes üyorum si va a pasar os lo nuestro eeeeej no se por que precedio lo que ibas a poner eh soy de ideas… soy de ideas claras esto tambien es una cosa que me jode el hecho de que No es que haya poca ropa Es que Muchos son colores de otros Son recolores Y esto me toca a los cojones Y tienes que ir buscando Si Es que porque no estás full a rosa, tío Esto es igual Es un poco tarde Un verde Un verde Pónese De las llamas, tío Me cago en la puta Las llamas ¿Qué llamas? Joder, este Ah Que estoy expuesto Pero de otro color Este sería yo Claramente Yo por la calle Voy con camisas Cada día amarradas Pero a ver si hay más colores No, solo yo no Ah, no No va a dejarse Queda fatal, tío Me gusta más esa No lo he dicho Pero odio una cosa Los pantalones Estos Estos no Estos me gustan Estos pantalones Yo los odio A muerte Parece un poco tonto Porque parece subnormal Puedes llevar O sea Entiendo que te suban Los pantalones O sea Estos pantalones Son así Pero entiendo que te suban Los pantalones aquí Yo que se vas a entrar al agua O cosas de estas Entiendo que te los subas Madre mía Acabo de usar unas piernas De baloncestista ¿Puedes ir baloncestista? Ni idea Que te lo llevas así Pero, joder Llevaras de los pantalones Cada día Las modas Me parece más estúpida Con todo el cariño del mundo Y yo Por la calle Voy con botas Sí Voy con botas Pero es que no están O sea, están en las de fiesta Bueno, si tú dices esto de fiesta Vale, vámonos Estas botas Estas botas Son las que llevo yo Pero en negro Madre mía Madre mía ¿Por qué no tengo la cámara posta? Si están aquí Es que No son como En vez de ser botas No son como Botines Sí, ¿no? No sé Yo desmola No, es que no entiendo Se pone botas, ¿sabes? Yo tampoco soy desmola Deportivas, Míker ¿Y eso que has hecho con la nariz? No, sí Tengo los superpoderes Más escutidos del mundo Verdad Es que son todos muy Lo único normal es esto Y no tengo de las playas así, tío Y bueno Tampoco es que me agrade Me voy a poner estos Pero Muy a mi pesar ¿Hay algunos que son granates o algo? Es que me cago en la puta Así está bien, tío Por acá con un poquito más gordo Más gordo Sí, sí Bueno, esto es una mierda No tengo fuerza Bueno, sí tengo fuerza Lo que no tengo es músculo Igual que yo Yo tengo fuerza Pero no me haya molado a los pedófilos A ver, una pillo para los dos Porque vamos a ser hermanos en este juego Es necesario Hombre Coño Que soy de la tercera edad ¿Por qué me pones peor? Eres un viejoven, tío Me cago en la puta ¿Qué es esto? Es que te pasa Eres un viejoven A ver, ¿cómo iría yo elegante? Es que yo elegante nunca voy No me gustan las camisas Me siento muy incómodo Esta Ya no está tan mal Me iría con esto ¿Por qué tienes anillos? Eres subnormal Los pantalones estos subidos a... 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 A el ombligo, tío O hasta los subacos, incluso Eso, y ya está No había... No Había uno de estos De adelante Sí No, no había un predeterminado Aquí Tío, ya tengo acuerdo No, gracias Las pajaritas no me gustan A mí tampoco Hostia, un nombre de negocios Nunca me vais a ver así vestido Pero vamos El chándal yo creo que está bien Si alguien me ve vestido así, por favor Pegadme No, no, de verdad Recordadlo bien en vuestra cabeza Porque va a ser la única vez Que me vais a ver así De verdad No te habrás puesto algún pendiente más, ¿no? Hijo de puta Que te conozco Que conozco tu retraso Voy a poner estas, pero no sé yo El chándal Chándal Entonces no sé si Solo sale un chándal largo, tío Pues llevar gallo a un bosque Ah, bueno, esto veo No sé yo, ¿eh? Me pongo muy nervioso Esto, tío, ya está Estas botas Así Las zapatillas que llevo yo Son así Cojones Por culo Las putas botas Son deportivas Estas, estas Estas Son estas Pero no, las voy a cambiar de color Porque son zapatillas altas No es mierda Toda flama Ala Dormir Perfecto Me estás causando un poco de cáncer Mis ojos ahora mismo quieren suicidarse Ese es el del pijama El mítico pijama, tío El puto mítico pijama Botones No lo quiero Como veis Soy un tipo sencillo Súper sencillo, vamos De gustos Claros Y esta no, tío O sea Este Y zapatillas, ¿pa qué? Odio a la gente que lleva zapatillas En el para dormir O sea Que las usa Así como si fuese algo Que no puedes quitarte Tú, está tonto De fiesta Vas así de fiesta Y te parten la cabeza Con el reno El fucker El fucker El fucker El fucker Había una que me gusta Esta me gusta a mí Y ya está Así estás bien Los pantalones Los pantalones también Joder No me gusta mía Mira esto Pues te pones calcetines Yo que sé De verdad Que odio eso De verdad Lo odio muy fuerte O sea Ahí te diría que poner De la E ¿Cómo es esto? Eh Ah Hostia Las zapatillas ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba Esta marca de cinturones? Que era muy de pijos Que tenía la vía Aquí todo Con las iniciales De fiesta Calvin No, Calvin Klein Está flipado Como que te ha flipado A mil, ¿no? Calvin Klein es de The Colonial Perfecto Hostia Mira, no sé Como que se le notan Las costillas Está gordo y delgado A la vez No, no, no quiero tener Una pierna más grande Que otra Se ajustan a igual tú Las piernas de las pajas Las piernas de las pajas Es feo el personaje con ganas No, no está mal Para darle Para darle No es horrendo Vale, vale Y por qué no te llamas Muguel Muguel Y apellido No, que son muy feos, tío Ramos Sí Puedes fraude Eeeh ¿Qué plan? ¿Cómo lo chale? ¿Cómo lo chale? Muy buen keplar Hostia Ya está, hala Espera, ¿y yo qué? Sí, me lo voy a dar aquí, joder Vale, ahora este lo hago yo Un momento, un momento Estoy pensando 22 minutos para hacer esto Venga, ahora otros 22 para hacer el mío El señor sin de la galería Jugar con la genética Con mis cojones, vamos Una mujer Sí Un bujombre Compañero de casa Hermano Lo que no sé si Cómo ponerlo Para que yo sea el mayor Y un negro fronza Oh, sí Ivan Kevlar O sea, no Alcrem ¿Por qué? Porque sí Kevlar No, el primero La cosa importante Andar normal Tío, joder Dime cómo suena esto No, yo me pongo la Esa es normal Es la más normal Las otras que son De puto retrasado O muy dulce Muy dulce Muy Como que te duele oírla Yo ya sé lo que voy a hacer O Pinto Pinto Un vídeo Un vídeo Un vídeo Autor de Besseler Porque yo voy a ser escritor Vaya Después de cocteleo Quiero destacar muchas cosas a la vez O sin del renacimiento ¿Quién te crees? Leonardo Sí Vamos Ivan O sin del renacimiento O Tor de Besseler Una de las dos ¿Qué hay que hacer esto? Aprender un poco más rápido las Habilidades Bueno, voy a hacer esto Un friki Bibliófilo Porque me encanta leer Me gustan las pollas Y romántico No, romántico no le coña ¡Ja, ja, ja, pa, 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 pa! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy muy subnormal Diría genio Pero Yo soy gatuela Que tonto eres Diga ya Que si no aquí nos tiramos Mediodía Bueno, imagínate Eso no lo sabes hacer Por cierto No lo sabes hacer No me lo recuerdes No sabes hacerlo Yo sí sabes hacerlo Así es un normal soy ¡Ja, ja, ja! Hostia No te hay como No te hay como Los espectadores Que son subidos arriba Están como casi Como que crecen casi En los tobacos Míralo Sí, sí, sí A ver Irrescible Genio Melancólico Romántico Cago en la puta Creativo Duele, ¿eh? Duele Pum, 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 pum Yo por eso me lo quitaría Una cosa es que te gusta la música Y de otro lado Cosas para hacer subnormal Me gusta Me encanta escuchar música A mí también Pero no por eso Es un melómano Capito Es bizcox Hostia Las cosas que me fijo Es bizco No, las cosas que me fijo, ¿eh? Fan del aire libre Un volatón Materialista ¿Eres pulcro? O sea, a unos niveles ¿Eres más limpio a unos niveles? ¿Yo? Pero vamos, por favor Que cada dos por tres Te estás limpiando las manos Tranquilo, Iván Eso sí, verdad No te va a entrar el sida por respirar No, cada dos por tres No, hostia Antes de comer siempre Antes de comer Y yo que se tocas algo Y dices ¡Ah! Y después de ir al baño También Me cago en Dios Me duche Y después me lavo las manos Como los Sims Vaya, vaya a ser Quizá me ha quedado un poco de roña Me cago en Dios Niñofóbico o no La verdad es que me gustan los niños A mí no Me causan una repulsión Muy fuerte Bueno, yo no hay causas Freníficas Yo por eso ya Bueno Ya está, tío Empezamos a hacer cosas A ver, gafas Hostia Basto El enganche Ya está, ¿no? Ya toma por culo Para dormir también Me pongo gafas No, esto es para deportes No, para deportes Me quito las gafas Hostia Para dormir también Para... No Para fiesta Sí O sea, yo tengo que llevar gafas Porque no voy a dar ni tres en un burro A ducharte Llevas gafas Sí La respuesta es Sí No, joder Pero A ver, la barba Te la puedes ir quitando Hostia ¿Te has dado cuenta Lo que ha perdido con barba? ¿Por qué tengo barbilla huevo, tío? No pasa nada Para que es más hombre Bueno, no Es Fitterdizi Ya no Toda la vida Luego tengo que cambiar eso Porque creo que tengo una Que es casi Que es gruller Ya, soy youtuber de Clash of Clans Yo creo que me voy a poner así Edgi, tío Me cago en la puta, tío Hay todo fuego Todo Edgi Hay un estilo de queda De puto emo, tío No, tío Ponte peinado normal ¿Sabes? Esto no sé yo Si es normal o no Pero Ponte un peinado Es que este es el mismo Tradicional Vamos a dejarlo ahí Pronto te vas a quedar así Por cierto Ya Yo no A mí no me va a crecer el pelo Es increíble Tío, mira Indio Machaga, tío Es un Indio Machaga Oye, tú Que con los músculos que tiene Es un puto Indio, eh Un Indio Machaga Es el de los Power Rangers Nuevo, el de los Dinos ¿Cómo se llama el pavo este? Sí, el que es cavernícola Sí, tío Le quitas las gafas Pero bueno Por lo demás Es claval, hijoputa Parece que tiene el Monte Verés Ahí En la cara Oye, yo así llevaba el pelo Yo siempre lo quería llevar largo Pero no tal es así Yo también Pero es que el problema Es que mi pelo no crece O sea, no se cae a los hombros Crece hacia arriba Al uafro Y cuando tengo el pelo muy largo Tengo rizos Si voy así Quiero que me peguen ¿Vale? Joder, yo estoy a lo que me hace Por la calle Y digo No hay otro peinado De verdad Mira, es que te lo haces así Y te pones verde Y pareces un puto payaso Yo me he cambiado la ceda O sea, yo veo Yo voy por el medio de los coches Si hace falta A mí me da miedo eso Déjate eso ¿Este? Sí Bueno Bueno Quería el otro Pero... No, en serio Quiero este Para mí Este Pongas el otro Cojones Creo que te... Ahí me pegas, ¿no? ¿Cuál era? Este, ¿no? Este No Ese es de Clash of Clans Este 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 Que este es el predeterminado Que siempre me hago en los Sims Bueno, esto es igual A ver si llevan los pelos, Iván ¿Eh? Ahora tienes que darle al pecho Para cambiar todo esto La nariz está perfecta Yo es que la nariz ni la toco La boca es que la tengo pequeña, tío No tengo tanta barbilla Mira Este todo chupado Mira Hostia Esto lo puedo hacer yo Yo Esto Lo de Lo puedo hacer yo Ya lo dejad, tío No, de verdad Puedo hacerlo Si aprieto muy fuerte Si me to Si la cabeza para dentro Puedo hacer eso Te lo juro Hostia Oye, no destroces a tu personaje Que luego no sabes cambiarlo, Iván No Hostia, pedazo de cuello, ¿no? No te cabe la mano Para estrangularle Tiene que estar un poco pequeño ya Lo has destrozado muy fuerte Es que pa' que tocas Si, mira eso, tío Dejadle una predeterminada ahí fuera Aquí, ¿no? Cuesta Este No ¿Tú has visto la cara de gilipollos que tienen? Pero, cara, le ponemos un poco más gordo y ya está No, 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 no Eh, dale otra de las caras Ese, a ver Ese, cambia de Tampoco lo hagas un blanco youtuber Un blanco youtuber ¿Ese es blanco o pérdida de melanina? Así Así, tío Así ya está Así, yo si me es blanco así Me tengo que cambiar yo también la cara Porque la mía tiene... Duele Es que yo estoy un poquito más gordo de cara Estás delgado de cara, gilipollas Yo lo que puedo hacer es ver que sí Y para... Oh, ya va a dejar Es bastante increíble Ya está, mira Estoy perfecto Ah Sí, hermoso ¿No has cambiado el color de ojos, tú? Es verdad ¿Qué? ¿Dónde se pone? Tampoco... Eso yo creo que no son los ojos, ¿eh, Iván? Puto mosquito ha tenido que venir aquí a nuestra tierra ¿Tú no tienes los ojos verdes? No ¿Tienes marrones? No, entre verde y marrón ¿Los tienes marrones? Eso Así, más o menos Los tienes verdes soy yo Es un puto asco Y no tengo el pelo rubio Ah No tengo el pelo tenías Y ahora sí podemos empezar con la ropa Eso es maquillaje, Iván Es verdad Eso es maquillaje Yo es que... Voy o con esto Con este tipo de sudadera Uy, el cuerpo no es un poco raro No, está bien Un poquito más de barriguita, hostia Así, más o menos Aquí yo llevo el reloj Así que... Yo no me llevo el reloj Pero siempre mido el móvil Yo no Yo prefiero mirar siempre el reloj Es que ya Porque como me suena hablar de una gente muy despreciable Es que tengo los hombros como muy... Muy salidos Sí, muy, muy, muy ¿Cómo que no están bien hechos con lo que es tu cuerpo? Así Así sí Hostia Yo estoy más gordo, eh Tengo más barriga Mira, esto plano Lo voy a dejar así que si no lo destrozo, tío Esto plano, tío Mira, sí, amador El ha frío de la temporada Mira, por esta, pero esta la usa es tu para dormir, así que Te he quitado la camisa para dormir Hola, hermano, déjame la camisa ¿Para qué? Para dormir con ella, vale Y es el inicio de un yaoi Yaoi Entre hermanos, ¿sabes? Qué puto asco Como lo que querían hacer No, mira, esta misma ¿Pantalones? Yo antes he llevado mucho chándal Ahora llevo más vaqueros A mí antes no me gustaban los vaqueros No, mira poco Mira este culito Mira este culito Ahí no hay nada Efectivamente No sé cómo Ya le he hecho culo ¿Has visto? ¿Qué tienes un culo patro? Te has hecho las limas Un culo patro Un culo patro Dice Zapatos de plataforma Obvio No soy una tía Zapatillas Me puse unas que me molaban Un taco ¿Cuáles serán? Estas puedes No, estos son zapatos Casi Estas igual pueden ser Pero en verdes, ¿no? Estas me puse No Por Dios Me puse Si no recuerdo mal Este Mis gafas No me las quites Por favor No, te tienes que ir a la cara A mí mis gafas Me las dejas ¿Vale? Y luego Me acuerdo que me puse Unos guantes ¿Para qué? No te pongas unos guantes Que sí, tío No te pongas unos guantes Que sí, que soy 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 El de Batman Oye Estoy muy gordo yo Con este traje Me hace gordo Me hace gordo Yo te veo así Y te pego por la calle O sea, de verdad Me dan un premio El puma Es puma, tío Pero ¿Cómo no pagar derechos De autor? Bye, yeah Es una llama Claro Es que las mangas esas Ay, joder Que vaya con un chaleco Me parece súper horrible, tío A ver si esto, tío ¿Este queda bien? ¿Me gusta? Eso parece un cani, tío Todo conjuntado Así, tío Mira La cremallera es blanca Y los pantalones son blancos Las laderas rojas Y las rayas son rojas Joder Ya está Jaja Te lo cuento Que soportarte Ya está Oye, que esas dos batían Las mías No las quite Vale, joder Pues nada No juego las blancas Ay, tío Son feas de cojones Pero me ha dado la pena Tampoco No, por favor Así, ¿no? No, 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 no Yo soy del pijamita Ahora mismo Yo tengo ese pijama Tien pijama Y yo Tien pijama también Pues así Como está Total Tampoco sé salir de fiesta Y esto Pues perfecto O sea Perfecto Lo que pasa es que Le quiero cambiar de color Perfecto Mucho caudalico Daño cerebral Daño cerebral Ala Yo ya estoy Sí Mira, te he tardado menos que tú Mamá huevo Mira esta cara O sea Joder, tengo que dar de mala hostia Pero tampoco tanto Esta es la que te toca Mira, tío Ni tan mal, ¿sabes? Si no parece un puto asesino en serie Mira esto ¿Qué hacen ahí mis llaves? Una pregunta Si no parece un asesino en serie Y ya está, ¿no? Ya está Pues me la vas a aceptar Y ya está ¿Por qué tengo... Porque siempre que me hago una Un personaje en los sims Tiene que salir Hostia Hostia Son feos los sims, ¿eh? Pero con ganas Sí, 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 sí Pero fuertemente A ver si tiene alguna Es que la deja un momento Voy a cambiarte la cara un poco Porque me estás dando miedo Un negro Todo negro ¿Eso cara que es, tío? Está demasiado comprimido Parece cara punto raro Es un punto básico Te lo haces blanco, tío Hostia Qué miedo, tío Te das cuenta que no nos parecemos en nada, ¿no? La espera he terminado Un alemán Es alemán Es alemán Mira esto, tío Es súper cuadrado, tío Es que no hay Ni una normal La primera de todas Es la más normal ¿Tú crees? Esta primera Vale, pues la primera blanca Esa No, esa es un puto simio, tío Fíjate en esas orejas, tío Que puedes Son altavoces Puedes escuchar Lo que sucede A un kilómetro A la redonda, tío ¿Y ese blanco youtuber? Vale, ya me lo paso un poco Hostia Qué miedo, joder ¡Grablin! ¡Hotia puta, joder! Cambiate ya, hostia Igual te pones un poco blanco, ¿no? Porque ese morenazo No lo tienes Es que Es cara punto rat, tío Es increíble, tío Bueno, eso está bien Si te lo haces blanco Pierde un poco Pero bueno Ojos Ojos Mis Ay, mis ojos Los hago verdes oscuros No sé dónde tú No sé dónde tú Aquí ves lo verde Esto es Acuamadina Se me están cayendo los cascos Los cascos Recuerda, los ojos ni los toco Porque el destrozo que ocurre ahí No es ni medio normal No hay una cara normal Es que no hay una cara normal, tío Se te cambian los ojos cada vez que cambias de cara tú Me cago en Dios Puto asco Ponte esa misma Aunque yo prefiero la de antes, pero bueno Está bien, ¿no? Está bien, está bien Está bien Está bien Los pantalones No te decides, eh, cabrón Estos Sí ¿El de fiesta? ¿Qué coño me puse? ¿O mismo pantalones? No No son los mismos Ahora sí que no son los mismos De fiesta, Iber Que es un asesino en serie Ya está, ¿no? Sí, ya lo voy a realizar, cambiar Eh... No No Si son las mismas predeterminadas, hijos de putas Uff Cuesta El brazo de las paja Cuesta, dije, diré Ah, sí, mira, déjalo Ya está Ese, ese, ese No, no Compártelo la nube por si quieres jugar con él No, gracias No quiero causar, no quiero causar sida Joder No vamos a jugar ya Son 40 minutos Mira, podemos ir a 22.000 Por persona te dan 2.000 más El otro es un hámster Vamos a New Crest Porque en este ya estuvimos en Willow Creek Como quieras Si luego en total puedes visitarlo Ya, claro Y vamos a la China Vale, gordo Willow Creek Chino La Liberty, qué pesada Esa otra cosa, tío O así Springs Que sale un dinosaurio Con esto ya otro lo venden ¿Aquí qué coño hay? Uff No puedes vivir en el sol Mis cojones, que no Soy una Koopa Dos habitaciones Ninguna, tío ¿En serie ninguna? No, tienes que construirla tú Seguramente ¿Qué estás contando? Vuelve para atrás tú ¿Y a ver en New Crest? En New Crest no hay nada Está todo vacío ¿Por qué no hay cosas aquí? ¿Quién vive ahí? Las arenas ¿Esto no era lo de los dos? No lo sé Pero no, vete al primero Willow Creek ¿Qué es eso de las margaditas? ¿Y de las drogas? Es el de los dos A ver Trece mil Madre mía Qué fácil ¡Chucho, hijos de puta! Podríamos irnos a otra Otra El micrófono es una buena herramienta para practicar la habilidad de comedia Pene Y todo Ja, 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 ja Ah, claro Yo vivo aquí recluido No te jode Cambia esa cama y ponte una ¿Qué estás contando? ¿Qué va a ser esto? Entrar y ya cambio la de conazo Me cago en la puta A tomar la boca ¡Qué puta mierda, no! Una cama de puta madre Esta es la rosita Es una cama infantil Un pollo Algo me decía, ¿eh? Algo de ello Cama sueños rústicos Unas buenas pajas ¿Esto qué es? Cuantas gotas son Ya está, tío Hostia, tío, es que vivo aquí recluido Me cago en la puta ¿Qué es esto? Se va a deformar A mí no me parece normal Y yo tengo además espacio Pa' nada Porque no hay nada puesto ahí Me cago una puta, Ibar, ¿eh? Yo necesito un libro, ¿eh? O sea, un libro Un libro Un libro Hasta antes de día Aparte, no, una... Coño, una mesa y un ordenador para escribir Si voy a ser escritor ¿Yo por qué? ¿Qué coño es esto? Es el... Toma infantil, toma infantil Hijo de puta Lo guardará pa' Coño, copia este Es esta puta mierda ¿Qué pasa? Yo vivo donde los niños Y no me faltaba No, ya me pego yo un tiro No, gracias Voy a poner esta mierda ¡Stack! Coño ¡Estante día! Es una norma No, ponlo ¡Stack! Que se juega en la pared, tú Y no me ocupa espacio Esa Esa Pesa ponla en la sala Y ya está Pero tú tienes aquí uno Un vídeo Voy a cambiar la ventana, Iván No te pongas nervioso Casi que no me lo va a poder coger ¡Hostia puta! ¿Y por qué no lo pones en la sala? ¿Dónde? No hay sitio ¿Y esta tele? Ahí Coge ese libro Y te vas al cagadedo ¡Ah! ¡Tengo una peletón! Voy a coger este libro No hay papel Coge este libro Y me limpio con él Esta nevera Esta nevera es la primera Es la puta mierda ¿Sabes? ¿Qué es de mierda? Coge esa O sea, nos cogemos esa ahí fuera Estamos cambiando aquí cosas Podríamos hacer con trucos Pero hemos dicho que no Que vamos a hacer la serie sin trucos Corno 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 de leña, Iván Corno de leña Sí, cuaderno ¿Para qué girarlo yo? Obvio Aún yo son los Sims 3 Ese tanto de esto, tío Puto asco Muévete Ojo El cagadedo Tienen que ser un cagadedo de 10 Ese El orina Pon un orina al ahí Luego vendrá uno Uno que sabe Los Sims 4 Y dice Pero eso no pega con eso Y la pela Incómodo Te pego del culo No, para nuestro culito El mejor, tío Buen rollo Y eso cambiarlo Y pon una ducha bañera De esas La última, típica La última, hostia ¿Nos quedamos sin dinero ya? No No, no, pues No, pon esa Aunque sea Esta, tío O sea, a veces van a querer bañarse Los nuestros Pues que se joda O ponemos esta Ponemos esa y esta Pues que gay La ventana Te vas a caer La pongo aquí Para que te vea Te vea con la picha La picha Hombre, pues Ey, ¿dónde está mi luz? Yo no tengo luz Yo no tengo lámpada Ah, yo me jodo Yo, lo que ve por aquí Y ya Efectivamente Esta puta mierda Encima que eran derechos humanos Y todo Ah, no, mía, ¿dónde está? Toh, estaba oculta Un ninja Debe ser cubo, además Pues Fenter ¿Esto cómo se hace la basura? Buena pregunta Ah, tiene que estar ahí Porque si no El bufón Mientras el bufón No te llegan las facturas Te las dejarán en el suelo No te pueden llegar facturas Si no tienes bufón El meme es el negro Claro, hay que ponerse un ordenador Sí Aunque sea el más mierda Me da igual No, factura mesa Esta mesa Con teclado y todo Madre, madre Me he teclado Los que amo ya es en dinero, Iván O sea, han topado tubules De igual, aunque sea hasta el Windows 92 Me da igual Eh, tú, la silla La silla, madafaga Windows 90 Que se tenía que reiniciar Para poner IP Lamentable Qué cosa más lamentable Y ahora pues A buscar trabajo Desde el teléfono puedes, ¿no? Llamar a ideas Ah, es el puto desafío De los sin tu puta madre Sin madre este No tenemos el árbol Es el árbol El árbol de las De las drogas, tío No, no Sí, sí El árbol de las drojas De las drojas ricas En el siguiente capítulo Os lo mostramos No puedo buscar trabajo Y pone el mío Que también busque un trabajo, tú A ver A ver, cuáles hay Agente secreto Agente secreto La profesión de mujer El más agente El agente Mugel El más agente Mugel Artista de entretenimiento Astronauta Yo quería ser contrabandista Trapichar con rocas Criminal Jefe Deportista No Escritor Puede ser escritor de esto O escritor de aquello Lo lógico sería que ¿Escritor de...? Se supone autor y periodista Lo lógico sería que coges este Y luego dices los libros tuyos aparte Ah, vale Sí Eso sería lo lógico Guru tecnológico Sim de negocios Tío, sea un videogeogador Un videogeogador Luego tendríamos que ampliar la casa De igual, pues la ampliemos Pero no Que sí, tío Sí, eso Joder, si es lo que Lo que Me gusta Pero ¿Sabes qué más me gusta? Contrabandista Te van a sacar un cohete Al lado de tu casa Y tú Todo bien Yo te diría eso Guru tecnológico O sea Videogeogador Joder, si eres freaky Pues Guru tecnológico, tío ¿Por qué? No puedo ser Volador con pene De puta No, sé lo que te dé la gana Yo sé lo que voy a hacer Vale, ahora pon el mío Es que la empleo Sí, puto pobre Puto pobre Y escritor Ya está Se ponen a hablar ¿Por qué os ponéis a hablar? Hostia, pensaba que no Tiene La pancaques Coño, un culturista Esto no es el mío He seguido entrenarnos A casa Tenéis que entrenar Te imagino Lo dejamos por aquí En el siguiente capítulo Hacemos más cosas Así que nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta otra vez Adiós 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 Adiós